Desde que se levantó la Asamblea General de SOEM, los inspectores de control interior de vida pública están trabajando de forma normal todos los días. Es más, hemos trabajado el 24 que fue a sueto, han cubierto el centro hasta las 18 horas, el sábado 26 se trabajó normal como todo sábado, y en este momento se está cubriendo el centro. Es una lucha permanente. Tal es el punto que hemos estado 40 días o 30 días de lo que duró el conflicto, hemos estado los funcionarios, y lo hemos estado cubriendo. Siempre, para esta época del año, el centro es prioritario para nosotros, y hemos estado trabajando con la Cámara de Comercio en forma conjunta, y con el apoyo de ellos, hemos estado trabajando, nunca se dejó de cubrir el centro. Con funcionarios, y desde que se levantó el paro, el Estado de Asamblea Permanente, lo están cubriendo los inspectores de forma normal. Cada cuatro meses se hace decomiso y se rompen 20.000 piezas, 30.000 piezas, ya sea de CD, anteojo, que es lo que más se ve en la vida pública, pero cada tres, cuatro meses se está haciendo el de que se rompe eso. ¿Y qué pasa con el secuestro que no son de estos elementos? ¿Qué hace? ¿Se donan, se queman? Mira, cuando es de alimentos, ya llegan en estado malo, de lo cual también hay que tirarlo. Y los otros no, directamente pasan, se rompen, se rompen directamente. ¿Hay alguien que tenga permiso para poder vender? No. ¿No? En la vida pública no. Solo los carritos azules, que es de gente discapacitada, sí están autorizados los carros azules, que están en la peatonal. Pero lo que el denominado mantero, no hay permiso para la venta en la vida pública. Gracias. 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 Gracias.